A un mes de que comienza de manera oficial la temporada de huracanes 2012 en el Caribe Nacional, fue instalado el Comité de Protección Civil en la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, esto con la participación de Turismo Municipal, el Instituto de Protección Civil y representantes de esta materia en los centros de hospedaje afiliados a este organismo empresarial turístico. En el evento se dio una explicación sobre los diferentes temas relacionados a la prevención, operación y reacción protocolaria que se debe de seguir en los hoteles del corredor turístico local durante los seis meses de temporada de huracanes y en el caso del impacto de un meteoro en la zona, además de subrayar la utilización del sistema de localización de huéspedes denominado Guest Locator. También fue impartido ante los asistentes un resumen de lo que fue la temporada 2011 de fenómenos hidrometeorológicos para nuestra zona, la explicación de cambios específicos en las tablas de velocidad de los vientos en la escala Zafir-Simpson, en lo que corresponde a la posible formación de 15 fenómenos en nuestra zona.